hola muy buenas tardes estamos ahora aquí aquí estamos en la casa de don augusto y viene aquí a medley y neily que me están acompañando la verdad que yo solo no puedo venir porque tiene que ver a alguien quien me esté grabando o ellas para ellas entonces aquí venimos en esta tarde pues a medley ahorita acaba de venir de la escuela apenas está llegando entonces le dije yo vamos a ir a hacer una entrega elegido para porque la persona que está enferma lo necesita entonces por eso aquí solo llegó y me lo traje para venir a hacer una entrega que tenemos bueno aquí tenemos a don santiago que es el familiar de de un augusto y don augusto que está ahí también pero él está ahí en la hamaca pues la verdad sólo él sabe el dolor va porque uno aunque diga uno que lo siente pero él sabrá el dolor que pueda sentir esté a gusto y que te dijeron en el hospital te ibas a curar o ya no te vas a curar de que no te dijeron de qué mal padeces de los riñones así como lo ven amigos los riñones y son muy delicados pues la verdad que no sé por qué se dañan pero cuando uno le da la enfermedad la verdad a veces ya no sólo es una enfermedad no que ya le salen más aún ojalá que fuera sólo los riñón ya de ahí como que le agarra más enfermedad le sale más y no sé que no le dijeron que te tiene otra enfermedad más de los riñones pongamos el hígado o algo así la próstata algo así que le hagan también sí pues como le digo a que uno cuando esté enfermo de todo le sale a uno pero para curarse para enfermarse es rápido pero para curarse y acuesta y entonces si es cierto entonces así como lo ven amigos ahí está la verdad que si hace cuando vino ayer ayer lo trajeron y bueno así como dice que ayer vino el de sol o la creo yo que vino de un hospital para que se desolora si se mira que está bastante malito y pues siempre él pidiendo ayuda a las personas van porque la verdad uno a veces aunque ayuda siempre el dinero hace falta para cualquier cosa si pues es cierto bueno entonces no y usted como encargar que le dijo el médico que se cura o no se va a curar bien ah tienen que hacerle más de qué examen no sabe qué examen le hicieron le faltó algún examen ¿de cuál? ¿de cuál? ¿qué examen es? todos se lo hicieron pero no le dejaron medicamento o algo así no le dejaron medicamento nada pero qué raro no le dijeron no le dijeron que compre una medicina o que esto le va a caer bien algo así que usted lo comprara no no le dijeron nada 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 no ah no pues así está jodido va porque no uno no sabe ni qué darle yo pensé que le habían dejado algún medicamento que tengan que comprar para su recuperación ni una receta y así está jodido entonces cómo le van a hacer ustedes para pongamos llegar un dolor algo así de emergencia ¿cómo? porque no le pueden tratar de algún remedio no está bien porque si no le van a matar en primer lugar no puede ir a comprar una pastilla y si no le ves no cuida nada tampoco no es que ahí tenía que dar algo al médico algún pero en primer lugar en que sea le hubiera dado la receta y luego usted compra la medicina pero no le dieron receta receta es un papelito que dan así escrito donde dice que tomar esto y esto y esto y esto porque por el mal que tiene y le dijeron que tiene que volver de nuevo al hospital para cuándo la verdad que sí quién se juega con usted pues el chao y yo me quedaba aquí pues que aunque no quiera ir en el primer lugar lo hiciste aquel día se fue a ir aquí quizás que fueron dos veces y pues acaban de pagar unos contados ahí se terminó el dinero no el dinero se hace agua casi el dinero pues como les digo si uno no lo utilicen en algo cuando vea no lo tiene no dieron nada y le cobraron bueno en hospital nacional así es a veces no hay medicina o no sé a veces no hay doctores pues ya para tratarse uno con un médico directamente un médico especialista ya no se necesita mucho dinero porque sólo exámenes son de 1500 cada examen y eso sí sale caro pero lo que yo voy porque no dejaron medicina tendrían que dejar en que sea una receta para que se cure pues para estar tratando la enfermedad bueno pues así sí por gusto pues los viajes van porque ahí les cobraron algo caro para ir hasta allá cuánto les cobraron como ochocientos cobraron ahí para todo solo la así está está jodido pues si el caso de ustedes si debería que está está muy muy demasiado yo no sé por qué es que los médicos no dijeron tan siquiera si comprar alguna medicina porque pongamos uno consigue unos centavos podría comprar pero si no hay receta no puede uno ah pues no se puede si hubiera que en la noche se lo sintió la mano solo en la noche anoche le agarra la soja de la noche no comía hoy comía un poquito ya comía un poquito comía un poquito de tortillas si es lo que quiere es tratado pues y medicina ah no 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 nunca hay que decir que me voy a morir hay que decir que voy a vivir aunque el otro día es uno esté muerto sí sí es cierto es cierto que todos vamos para allá pero hay que echarle gana de repente dios dice no éste no se muere todavía cuando vemos hasta trabajar podría todavía bueno así como lo ven amigos nosotros cumplimos lo que nos mandan para las personas que vienen indicada mayormente a los que están enfermos pues nosotros le hacemos a llegar lo que ustedes les regalan y aquí tenemos a neil quiero que me mueres el dinero que vamos a darle a don augusto aquí está el dinero que mandaron son 500 quixales 500 quixales bueno como le ven ahí está neil ahorita le va a hacer entrega a don santiago porque don augusto ahorita está en la cama en la maca y no puede casi moverse entonces tenemos ahí a don santiago hágale la entrega ahí a don santiago para que vea la persona que se lo envió no sabemos el nombre dice que es anónima y es cierto la persona que se lo envió gracias a ella la verdad o a él no se va porque la verdad con este poquito dinero ellos creo que van a comprar alguna pastilla alguna medicina no sé para qué lo ocupe porque la verdad que no hay ni que darle dice porque el doctor no les dejó pero ellos al sentir dolor ellos le buscan algo ahí por ahí y entonces como le digo hicimos la entrega acá y bueno bueno santiago ahí se lo entregó entonces pues bueno muchas gracias a ustedes y a todos ustedes pues y a dios porque darles las gracias también que dios les ayude a ustedes para poder ayudar y bueno esas son las palabras de don santiago está muy triste don santiago la verdad pero hay que echarle gana hay que pedirle a dios mucho es que viera que en la noche se nos graba más si porque la noche pongamos la enfermedad como que le gusta más en la noche que en el día en la noche ay dios mire si no nos deja descansar mentira si pones ahí estamos bueno dejamos este vídeo aquí y hasta la próxima nos vemos